La semana pasada cuando vinieron los representantes del grupo, algunas reacciones que tuvimos en Facebook creo yo que iluminan un poquito el sentir de la gente. Por ejemplo, Daisy Andino dijo, Nicaragua pide a gritos caras nuevas, ideas nuevas y frescas. No más de lo mismo y de estas caras estamos hartos. José Alberto Galeano dice, una nueva alianza no es creíble. Puede ser que las caras sean nuevas o frescas, pero detrás de ellos siempre están los mismos personajes que han ambicionado el poder. Y Levith Sandoval dice, nunca hacen un planteamiento concreto de un programa de desarrollo que llame la atención de la gente y que revive el espíritu de lucha de los nicaragüenses. Marlia, ¿cómo contestas vos a este escepticismo que se manifiesta? Estas solo son tres opiniones en una red social, sin embargo, yo creo que el escepticismo es muy compartido por la mayoría de la gente. ¿Cómo contrarrestas esa tendencia? Bueno, en principio quiero decirles a todos de que también Daniel Ortega no es nada nuevo, ¿verdad? Él ha estado corriendo como candidato en las últimas elecciones de manera constante y ahí no hay tampoco ningún relevo generacional, ni ningún relevo de nada, ni ninguna cara nueva. Entonces, y por otra parte, quiero decirles también que dentro de esta alianza, que es más plural, más horizontal, hay un montón de organizaciones, incluida la organización a la que represento en este momento, que estamos incluyéndonos en la alianza y que estamos participando, que estamos siendo muy activos dentro de la alianza y que estamos ahí proyectándonos como iguales, ¿verdad? No estamos ahí para ser peones de nadie, sino que aquí en esta alianza todo el mundo es par, o sea, estamos en condiciones de igualdad. Y por otra parte, la alianza también se propone, bueno, en un primer momento estamos aglutinados alrededor del tema del canal, ¿verdad? El rechazo a esta ley 840 porque es inconstitucional, porque viola una serie de artículos de la constitución política que venden la soberanía de nuestro país y que van a dejar a las futuras generaciones, a nosotros, ¿verdad? En una situación terrible, ¿verdad? O sea, con el país vendido, con el país básicamente confiscado por empresarios oscuros, ¿verdad? De oscura procedencia. Al principio del programa presentamos algunas impresiones de la gente que había acudido al hotel para la firma del documento, entre ellos estaba Eduardo Montialegre. ¿Qué peso tienen los partidos tradicionales y el PRI dentro de esta alianza? ¿La alianza alguna gente la puede percibir como un caballo de Troya para alimentar el liderazgo de Montialegre o una futura campaña electoral? No necesariamente. Eduardo llegó ahí como un miembro de la bancada democrática nicaragüense porque él es diputado de uno de los 24. Esta es una unidad horizontal en la que todos vamos a participar por igual, todos vamos a aportar, todos tenemos mucho que darle a Nicaragua y cambiar esas mentalidades porque a mí me dicen caras nuevas. Yo te voy a decir, Juan Carlos, aquí hay tres caras nuevas. Yo tengo año y medio de andar en esto. La señorita es una cara nueva, fresca y joven. Carlos es cara nueva, no es de los que han dado 40 años, 30 años, 20 años como muchos en el orteguismo. O sea que, y le digo a los que dicen caras nuevas, hombre, siguen las caras viejas porque las caras nuevas no quieren participar. Que venga, entre y haga sus aportes y diga lo que tiene que decir y trate de abrirse el camino. Los liderazgos se ganan. No es cuestión que te lo sacaste en una rotonda de lotería. Uno tiene que ir a trabajar al territorio, a trabajar con la gente y no es que yo voy a llegar y llego porque yo quiero ser líder y me siento y soy líder. El liderazgo lo ganas en el territorio, creo yo. Entonces a los que dicen caras nuevas, hombre, los invito a que participen, para que la gente conozca sus caras. Para que den la cara. Para que den la cara también, porque lo más fácil de todo esto es no hacer nada y quedarse dejándola pasar. Porque aquí, los que estamos aquí, tenemos trabajo y más mal que bien, pues salimos adelante en la vida con nuestros pequeños y medianos negocios y eso sería lo mejor. Pero los que dicen caras nuevas, hombre, den la cara y vengan para que puedan adornar este esfuerzo con caras nuevas. Una última pregunta. Este modelo de organización horizontal que ustedes están ahora promoviendo, ¿tiene el dinamismo o la capacidad de respuesta suficiente como para contrarrestar un modelo vertical, caudillista y que tiene mucho protagonismo personal y que además tiene una organización de masas y de raíces muy eficiente y con muchos recursos? Bueno, estamos claros que estamos combatiendo un régimen que tiene casi ilimitados recursos y que ahora con esta ley del Gran Canal se quiere asegurar una serie más de recursos, ¿verdad? Sin embargo, creo que hay una fuerza en la población que se sintió el día de hoy en el evento que tuvimos en el Crown Plaza, donde llegaron más de mil personas de diferentes territorios a nivel nacional. Y bueno, ahí se sintió una energía de que la gente está cansada, ¿verdad? De que ya no podemos tener en el poder a más de lo mismo, gente que solamente vela por sus propios intereses económicos y políticos y que quiere asegurar estar ahí en el poder y permanecer para asegurarse esa serie de intereses. Entonces, esto no es una alianza de cúpulas y pues reitero que es una cuestión muy horizontal porque además estamos promoviendo que desde los territorios se organicen también las alianzas, o sea, como capítulos territoriales y que desde ahí se pueda la gente organizar y realizar acciones, ¿verdad? De las que ellos consideran conveniente para combatir esta serie de corrupción, la cuestión de la pérdida de la institucionalidad democrática y demás cosas que estamos sufriendo en el país, como la represión también en Nueva Guinea y una serie de cosas que hemos visto. Bueno, Juan Carlos, alguien tiene que dar la cara y nosotros ponemos la nuestra, con las consecuencias que conlleva oponerse al régimen. Y alguien tiene que acabar con el escepticismo. Y nosotros estamos proponiéndonos eso y queremos motivar a la población a que ellos pueden, a que tienen la fuerza y que tienen la capacidad de decisión en este país que ha sido negada en las últimas elecciones. Muchas gracias por acompañarnos. Carlos Brenes del Grupo Patriótico de Militares Retirados, Alberto Lacayo del Partido Liberal Independiente y Marley Avendaña de la Juventud Democrática Nicaragua. Estaremos pendientes de cómo avanza su organización.